Queridos hermanos y hermanas, llegamos al tercer domingo del Adviento. El domingo que se llama de la alegría. Y por eso ustedes van a ver que en nuestras iglesias, en nuestras casas, de las cuatro velas que hay en la corona del Adviento, se prende una que es de color más rosado, que como que indica que ya la alegría está cerca. No estamos en el tiempo penitencial más estricto que implica la preparación para la venida del Señor. En el Evangelio de la Misa se nos vuelve a poner un pasaje en que aparece San Juan Bautista. En aquel tiempo Juan se encontraba en la cárcel y habiendo oído hablar de las obras de Cristo, le mandó preguntar por medio de dos de sus discípulos, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Y Jesús le respondió, vayan a contar a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los ojos andan, los cojos andan, los leprosos quedan limpios de la lepra y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se siente defraudado por mí. Cuando se fueron los discípulos, Jesús se puso a hablar a la gente acerca de Juan. Juan, ¿qué fueron a ustedes a ver al desierto, una caña sacudida por el viento? No. Pues entonces, ¿qué fueron a ver a un hombre lujosamente vestido? No. Ya que los que visten con lujo habitan en los palacios. ¿A qué fueron, pues? ¿A ver a un profeta? Sí, yo les aseguro. Y a uno que es todavía más que profeta, porque de él está escrito. Es aquí que yo envío a mi mensajero para que vaya delante de ti y te prepare el camino. Yo les aseguro que no ha surgido entre los hijos de una mujer ninguno más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es todavía el más grande, es más grande que él. Queridos hermanos y hermanas, saquemos de esta enseñanza del domingo tercero de Adviento, ya pronto a la llegada del Señor en la Navidad, algunas breves enseñanzas. La primera es esa pregunta que Juan le manda a hacer a Jesús. ¿Tenemos que esperar a otro? ¿O eres tú el Mesías? La pregunta puede ser para nosotros. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿A quién esperamos en estos días? Esperamos simplemente el recuerdo de un acontecimiento histórico importante que divide la historia. Esperamos unas celebraciones que están llenas de luces y llenas de fiestas. Esperamos regalos. Esperamos una cena de Navidad. Quizás todos tenemos que preguntarnos. Porque lo que esperamos es al Hijo de Dios hecho hombre. Eso es lo que esperamos. Que es nuestro Redentor, es nuestro Señor, es quien tenemos que convertirnos. Que nos trae la paz, es el Príncipe de la Paz. Nos anuncia la Buena Nueva del Evangelio. Y nos enseña un modo de vivir entre los hombres para que nos tratemos como hermanos y vivamos el amor al prójimo y el amor a Dios. ¿Qué es lo que en nuestro mundo efectivamente falta? Por eso esta pregunta es muy quemante. ¿Qué estás esperando tú en estos días? Y si estás esperando algo importante como por ejemplo la venida del Señor. ¿Cómo te estás preparando cuando anuncian a la llegada a tu casa de una persona importante, un pariente que viene de lejos? Bueno, uno toma ciertas providencias, se prepara, prepara mejor, limpia, arregla. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Dejando que transcurran alguna vez en los días con más o menos actividad y cada vez con más actividad. El tercer domingo de Adviento es como un llamado a la alegría, pero un llamado de atención. Para que apuremos el paso. Para que no nos quedemos en las cosas humanas que rodean la Navidad. Y podamos penetrar en el misterio, hasta donde es posible, del Dios hecho hombre. Y la segunda enseñanza es precisamente lo que el Señor habla de Juan. Y lo pone como el más grande del profeta, el que anunció, el que preanunció la llegada del Mesía. Y eso también nos pone a nosotros en una disyuntiva. Nosotros no somos siempre receptores del mensaje de Jesucristo, del Evangelio, del mensaje de Juan. Nosotros somos también anunciadores. Tenemos una dimensión en nuestra vida por nuestra naturaleza misma cristiana y por el bautismo misionera. De ir a otros, de transmitir a otros, apostólica. ¿Cómo la estás cumpliendo tú? ¿Cómo la estoy cumpliendo yo? Quizás estamos viviendo una fe católica alguna vez es fácil cumplir ciertas cosas que ya están establecidas. Pero esta dimensión misionera, tan reafirmada por el Papa Francisco, tan reafirmada por los Obispos de América en Aparecía, todavía está en Ciennes, todavía no. Cada uno de nosotros debe anunciar el Evangelio. Primero con su ejemplo y después con su palabra. ¿Dónde? En su medio. En su casa, en su familia, en su trabajo. ¿Y cómo? Con el ejemplo. Y esa idea tiene que ir entrando en la vida tuya y en la vida mía en forma permanente. No hay espacios que estén exentos de esta dimensión misionera. Vamos a ver a la Santísima Virgen que ya va caminando seguramente a Belén. Va buscando dónde va a nacer el niño. El niño vive las, vamos a decir, preocupaciones propias de una madre que va a tener un hijo, como muchas de ustedes lo han tenido. Que nos ayude a comprender que aquel que está allí en el pesebre no es un niño, es Dios. No es una fiesta, no es un recuerdo, no es luces, no es simplemente celebrar algo importante, sino que Dios ha venido a establecerse con nosotros en nuestra vida y en nuestro corazón. Y nuestra propia vida ha sido exaltada a otro nivel porque ahora somos hijos de Dios y podemos vivir como hermanos de Jesucristo. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes al acercarse ya las fiestas navideñas.